El proyecto La Cire Infantas, conformado por Ecopetrol y Sierra Col Energy Andina, dio a conocer que se llevará a cabo en el corregimiento del centro la construcción de un complejo deportivo para la recreación y el sano esparcimiento de la comunidad en el sector de Pinchote. Fruto del trabajo de los espacios de diálogo y concertación por el desarrollo territorial del corregimiento del centro y especialmente lo que hacemos en la instancia de familia, cultura, deporte y recreación, se concreta al fin la construcción del completamiento deportivo. Completamiento deportivo es una obra muy importante que hace parte del desarrollo urbanístico que inició con la Biblioteca Centenario, con la plazoleta Come Mangos y ahora con un circuito deportivo recreacional donde tendremos una pequeña pista recreacional de patinaje. Esta obra contará con la inversión de 2.100 millones de pesos para completar la renovación urbanística y deportiva que se ha trabajado desde hace años, con la construcción de la Biblioteca Centenario, la plazoleta Come Mangos y la pavimentación de la vía que comunica desde la vereda La Ceiba hasta el monumento al obrero. Con esta obra de más de 2.000 millones de pesos, Ecopetrol y Sierra Col Energy le cumplen a la comunidad del centro. La próxima semana invitamos a toda la comunidad del centro a participar de la socialización de este proyecto que se realizará en la Biblioteca Centenario. De igual manera, no solamente esta obra beneficia a nuestros deportistas, a nuestros niños, jóvenes y adultos mayores y a todas las familias que quieran ir allí a disfrutar de este espacio, sino que también beneficia a los contratistas locales quienes serán los responsables de ejecutar esta obra. Alrededor de 100 niños que hacen parte de clubes de patinaje del corregimiento del centro se verán beneficiados con la construcción de esta pista y los demás escenarios deportivos, además de jóvenes y adultos que podrán disfrutar de estos espacios. Las obras serían ejecutadas por contratistas locales que iniciarían con la adecuación del terreno y posteriormente las obras civiles.